Me acordé de una broma infantil allá en mi pueblo en Celaya. Todavía sería tercero, segundo de primaria, y nos preguntábamos, ¿por qué se llama aquí así Celaya? Y la respuesta del otro más avispado era, pues es que un viajero venía caminando. Le dieron muchas ganas, hizo aquí y luego señaló de aquí en adelante, si viene por allá, Celaya, si viene por acá, Celaya. Y sucesivamente señalando los cuatro puntos cardinales. Todo esto a propósito de que se robaron una popó, se robaron un excremento gigantesco. ¿De dinosaurio o qué? No, no. Mira, la historia es que es de plástico y promovía hacer conciencia para que la gente recogiera los excrementos de sus perros. Es inflable, de tres metros de altura, y se encontraba sin olor, en la plaza principal del municipio de Torrelodones. Las autoridades explicaron que el robo ocurrió el domingo pasado. El personal que participa en la campaña guardaba el material en un almacén. En el momento del robo, obviamente, la popó estaba desinflada y compactada en un paquete de 70 centímetros de altura, pero con un peso de 30 kilos. El concejal de comunicación de Torrelodones dijo que la empresa encargada de la campaña se hará cargo de la reposición de otro inflable que llegará próximamente. Imagínate el tamaño del perro. Inflable. Fue colocado en mayo pasado en varios puntos de la localidad y forma parte de una campaña cívica impulsada por las autoridades locales. Es que debe ser un problema, igual que en México y en otros países, pero hay algunos en que no, ¿verdad? Hay una película hecha específicamente, creo. ¿Cómo se llamaba? ¿Tenía un nombre francés? ¿Portepetit? ¿Pretaporter? ¿Pretaporter? No. ¿Pretaporter si hay películas? Con Sofía Loren. Pero la que dice Héctor es más... Más vieja. Más reciente. No. No. Creo que Sofía Loren aparece con los sombreros que ella acostumbra de ala muy ancha. ¿En esa de pretaporter sale Sofía Loren? Ya, bueno, ya... Salen todos los modelos más... Pero el propósito es que todos pisan porquería de perro. ¿O no será la misma? Pero hay una película con ese propósito. No, no recuerdo. Sí, sí. Aquí ya la gente está haciendo conciencia. Sí. Incluso en algunos parques hay un proveedor de bolsitas de plástico. En el Parque México incluso se hizo una especie de guardia de los mismos vecinos que estaban vigilando que las personas que llevaran a pasear ahí a sus perros recogieran los desechos porque ya se había vuelto un problema tremendo, sobre todo en ese parque. Son empleados de la delegación, gente de la tercera edad, a la que le dan ese propósito. Esa tarea. Sí, porque te multan. Tenían la posibilidad de decir, ah, usted no quiere recogerla, pues le vamos a dar su... El arresto cívico, eso que le llaman. Tenían la posibilidad, pero... Aquí les mandamos una de verdad, si quieren. Porque eso lo ven ustedes aquí en el Valle de México, muy sabroso. Pero vayanse al Valle de Chalco, a Ecatepec y a esos lugares. Y entonces es un desafío caminar por las calles sin mirar hacia abajo. No más peleas, dijo Diego Armando, después de fundirse en un abrazo con Pelé. El argentino y el brasileño se encontraron en París para participar en un evento promocionado por una marca de relojes como Partido de la Amistad. La relación tormentosa entre los dos parece haber quedado a un lado en un partido por la paz que ambos disputaron a un día del comienzo de la Eurocopa de Francia. ¿Ya ven cómo el dinero arregla todo? Ah, a cada quien le dieron su... Partido por la paz vienen... Tú te me pones tus dos relojes, tú tu reloj, porque uno utiliza siempre dos Maradona. No lo sé por qué nadie me lo ha podido explicar. Y se dan un abrazo fraternal. ¿No es por su admiración a Castro? Se van con su cheque. ¿Qué? Lo de los dos relojes. ¿No tiene uno en una mano y otro en la otra? Sí. Creo que sí, creo que sí. Creo que lo tenía... No sé por qué. Y que luego también lo tuvo Marcos. Marcos usaba dos relojes. Marcos está loco. No, en serio. ¿Por qué los usa? No lo sé. No, pero, por ejemplo, Fidel ya no usaba dos relojes. Ya cuando se volvió el líder supremo, nada más ocupaba uno. Ocupaba dos porque traían su Rolex y su digital. Rosa María Martínez Guarda, 50 años, en Gustavo Amadero. ¿Cómo puedo hacerle para oír la repetición completa del programa en internet y radio? Explíquenme, por favor. ¿Completa? No se puede. Solo que lo grabe. Hay gente que lo graba. Pero, ¿no? Se puede oír una hora de fragmentos... Telares. Así es. Si usted llega a Nueva York y le pregunta a algún habitante cómo ubicarme en el Madison Square Garden, seguramente le dirá, tome la calle Mohammed Ali y de vuelta a la derecha. Ahí lo encontrará. Las autoridades de Nueva York le rinden homenaje de manera temporal al más grande al bautizar la calle 33 con el nombre de Ali. También artistas y gente común realizarán murales y eventos en honor del pugilista que será sepultado. ¿Toda la calle? Toda. ¿Para siempre o temporal? No, no, no. No es temporal. Nada más en su honor. Es como cuando iluminan el Empire State de Rosa. Pero la expectación que ha causado toda... Bueno, el sepelio y demás. Estaba leyendo que están revendiendo boletos. O sea, ya dólares así como si fuera una de sus... Yo creo que la última pelea. La última. Sí, pero la familia los regaló, muchos de ellos. ¿Y? Y esos los están vendiendo. Todos eran regalados. Sí, ¿verdad? Todos. Se están vendiendo. Pero hay gente que quiere estar en la última pelea. Hay perdido la cuenta, pero quieren estar. Y, espérate, van a subir los precios. Claro. Mañana, ¿no? Y que va a haber jefes de Estado y... Sí, se va a ver en todo el mundo. Sí. Hay un video de un hombre que quiere robarse a una niña en Tampa, Florida. Las imágenes dentro de la tienda muestran a una mujer defendiendo a la chiquilla. En el video que compartió la policía, se observa a un hombre entrar a esa tienda en Tampa, Florida. De un momento a otro, se ve como el hombre sale detrás de un estante arrastrando a una niña a quien aparentemente intentaba secuestrar. Pero la madre se da cuenta y logra tomar a la niña de la muñeca sin soltarla y empieza a forcejear con el sujeto a quien le tira una patada. Por suerte, la madre salvó a la niña en el momento en que el sujeto planeaba escapar. Arrestaron al hombre, lo identificaron, fue llevado a la policía y será sentenciado por intento de secuestro y abuso. Pero lo espectacular es eso que decían hace rato ustedes, las imágenes. Ahora te muestra al mundo y detalles de diferente índole tu aparato personal. Sí, es increíble cómo se ha vuelto testigo ya de momento. O sea, ya no solamente que te toque ver algo así o que sea una cámara la de un centro comercial o de una tienda. Tú puedes ser ya el reportero en primera persona y además ya en vivo. Ya no solamente, ah, pues me tocó grabar el cometa. En tiempo real. En tiempo real. Es una revolución absolutamente de la información.